Pues yo formo parte de ese equipo negociador y no me siento desplazada en absoluto porque el secretario general de Podemos se incorpora al equipo negociador. Antes al contrario, creo que lo más importante que tiene que hacer el secretario general de Podemos pero también el secretario general de los partidos responsables o con posibilidades de formación de gobierno en nuestro país es hacer todo lo que está en su mano para conformar gobierno y eso pasa por sentarse en una mesa de negociación para hacer todo lo posible porque ese gobierno de cambio se pueda poner en pie. En ese sentido, creo que el hecho de que Pablo Iglesias se siente, se remanque la camisa y se ponga al frente del equipo negociador en la mesa con el Partido Socialista demuestra lo que mucha gente piensa y es que lo más importante que tenemos que hacer en Podemos ahora mismo es poner todo de nuestra parte para conformar un gobierno de cambio en nuestro país. Yo creo que derogaremos, y es un compromiso explícito, derogaremos la reforma laboral, las dos reformas laborales, la del Partido Popular y la de Zapatero y eso cualquier persona que quiera defender los derechos de los trabajadores en nuestro país lo tiene claro. Espero que la negociación con el Partido Socialista y las cesiones con el Partido Socialista no tengan que ver con los derechos de los trabajadores. Espero que lo que tengamos que acceder con el Partido Socialista tenga que ver con otras materias diferentes. Gracias. 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 Gracias.